Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Buen inicio de semana. Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante hasta este momento. Tras la masacre ocurrida este fin de semana, donde en una fiesta familiar asesinaron a seis personas y ocho más quedaron heridas en la colonia Santa María de Cementos, familiares de los fallecidos acudieron a presidencia municipal para solicitar apoyo económico, psicológico y que se esclarezcan los hechos. María de Lourdes, familiar de las víctimas, aseguró que además de pedir justicia, requieren de apoyo psicológico porque para los niños fue mucho impacto ver toda la escena. De acuerdo a lo dicho por María de Lourdes, estaban celebrando un bautizo y cumpleaños cuando ocurrieron los lamentables hechos en una casa ubicada en la calle Costas del Mar Caspio. Luego del multi-homicidio ocurrido este fin de semana durante una fiesta familiar en la colonia Santa María de Cementos, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos aseguró que los primeros seis meses de este año han disminuido los homicidios en un 19% en relación al mismo periodo pero de 2021. Durante entrevista, la presidenta municipal resaltó que esto significa 60 homicidios menos y dijo que han tenido resultados en materia de seguridad y que se seguirá trabajando en ello. También aseguró que los resultados probablemente dolerán y llevarán más tiempo, pero reiteró que están trabajando en disminuir el índice delictivo desde todas las dependencias y para municipales. El WRC Rally México regresa a Guanajuato el próximo año, así anunciaron autoridades estatales. Aún sin fecha confirmada, pero se espera que sea entre marzo y abril. Con la relación de un vehículo y el rugir de su motor fue como realizaron este anuncio la mañana de lunes. El gobernador Diego Sinoe Rodríguez Vallejo aseguró que la arrancada como siempre será en la capital y de forma espectacular. Quédense pendiente de todo nuestro contenido y además no se olviden de leernos en zonafranca.mx y más tarde vean la información que les preparaba Nia Jaramillo.